Descubre un ancestro común entre hombres y animales. Científicos acaban de descubrir un ancestro común entre hombres y animales, pero no se trata de todos los animales sino de todos los que son bilaterales. Los organismos bilaterales son todos los animales con simetría bilateral, es decir que al ser divididos en el plano sagital forman dos mitades idénticas una derecha a otra izquierda. Esta simetría bilateral fue uno de los pasos fundamentales en la génesis de los vertebrados, marcando la clave de la evolución de la vida en la Tierra. Porque permitió la formación de un eje central, alrededor del cual se formarían la mayoría de los animales, desde gusanos hasta insectos, desde dinosaurios hasta humanos. Los científicos han encontrado en unos fósiles, lo que parece ser el ancestro común en los seres bilaterales y que sería una prueba de esto se desarrollaron mucho antes de la llamada explosión cámbrica. La explosión cámbrica o radiación evolutiva del cámbrico fue la aparición repentina según el punto de vista geológico de la rápida diversificación de organismos macroscópicos multicelulares complejos en los inicios del periodo cámbrico, hace unos 542 a 530 millones de años. Este ancestro común fue descubierto en unos fósiles encontrados en la región australiana de Nilpena. Y han sido estudiados por un grupo de geólogos de la Universidad de California de los Estados Unidos. La llamaron Icaria wariohote y creen que es el primer antepasado de todos los animales bilaterales. La Icaria ha sido encontrada en fósiles con una antigüedad de aproximadamente 555 millones de años, lo que ubica a la criatura en el periodo de Icaria o sea entre unos 635 y 539 millones de años. Esto prueba que la bilateria apareció mucho antes de la llamada explosión cámbrica unos 535 millones de años, cuando la diversidad de organismos multicelulares se disparó vertiginosamente y la vida ocupó definitivamente el planeta. Según uno de los investigadores Scott Evans, cuya investigación ha sido publicada en la revista científica PNAS, ellos creían que esto había sucedido así pero no tenía cómo demostrarlo, esta vez por medio de escaneos 3D pudieron descubrirlo, ellos usaron un escáner láser tridimensional que reveló la forma regular y consistente de un cuerpo cilíndrico con una cabeza y cola distintas y una musculatura ligeramente estriada. Este ejemplar de Icaria wariohotea medía entre 2 y 7 milímetros de largo y entre 1 y 2 y medio milímetros de ancho. El tamaño aproximado de un grano de arroz. Si bien su forma es muy simple, era complejo en comparación con otros fósiles de este periodo. De hecho, se trata de las huellas más antiguas de un animal con capacidad motriz procedentes del ediacárrico. Ha sido bautizada como Icaria, en homenaje a los primeros pobladores de la isla del mismo nombre que significa lugar de encuentro según la lengua de los aborígenes australianos. Ya antes de esto se existían los primeros organismos multicelulares, como esponjas y esteras de algas, tenían formas variables y ya existían para ese entonces. Pero la mayoría de ellos no están directamente relacionados con los animales actuales. También los biólogos evolutivos ya habían predicho que el ancestro común y más antiguo de todos los animales bilaterales sería simple y pequeño, con órganos sensoriales rudimentarios. Y se creyó que preservar e identificar los restos fosilizados de tal animal sería sino difícil imposible. Es por eso por lo que el descubrimiento de este pequeño animal supone un importante hito en la ciencia evolutiva, ¿y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.